Ahora van a conocer a un grupo de estudiantes universitarios que llevan un curso de investigación paranormal. Van a ver a continuación cuál es el objetivo de esta insólita clase que haría temblar a más de uno. Desde Bolivia, Bernabé López nos cuenta. Como verdaderos cazafantasmas, estos universitarios se adentran en lugares tenebrosos, captando a supuestos seres del más allá. En esta imagen, si pueden observar, es algo perturbadora porque se nota que es como un lamento. Todo lo aprenden en la Universidad Aquino, donde ahora dictan cursos de investigación paranormal a estudiantes de turismo. A los chicos les gusta mucho estas clases híbridas que hoy están de moda para poder desarrollar e ir incursionando como sub-temática de algunas materias el tema de turismo paranormal. La sin parte es el docente investigador de fenómenos paranormales, que prepara a sus pupilos para luego lanzarlos a macabros circuitos turísticos. Se muestren investigadores y muestren de verdad lo que son fenomenologías, espíritus, fantasmas, duendes, sirenas. También aprenden a manejar instrumentos para la investigación. Sí, se puede sentir el cambio, que es la temperatura. Manifestaciones como esta imagen de a supuesto fantasma de un actor de teatro, conocido como el Tío Ubico. Y han asegurado que han podido sentir su presencia del Tío Ubico todavía, arrastrándose por el mismo piso del Teatro Municipal. Pasas por ahí y puedes sentir una presencia medio extraña, medio rara, como escalofriante. Es que a los fríos, que aseguran también sintieron al tomar una foto a esta cruz que custodia a demonios. Cuando tomamos la foto, bueno, tomé la foto, sucedieron sucesos paranormales, así sin explicación. Interesante, aparte que es llamativo, porque son jóvenes y ellos están con la inquietud en las venas y se les notan los ojos. Y en estas aulas también están seguros que la curiosidad despertada en los estudiantes también servirá para mantener la memoria histórica de este país. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Y miren, otro dato interesante es que a la iniciativa de esta universidad se han sumado otras distintas ciudades de todo Bolivia. Bueno, en ellas no descartan abrir circuitos paranormales que generen ingresos económicos. Gracias. 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 Gracias.